¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me aburre la paz! ¡Joder! ¡Misos de un torpe! Por ahora ¡Edificio terminado! ¡Listo para la acción! ¿Qué? ¿Más trabajo? ¡Muy bien! ¡Listo para la acción! ¡Sí, mi señor! ¡Muy bien! ¡Entonces allá voy! ¡Muy bien! ¡Entonces allá voy! ¡Listo para la acción! ¿Ves algo? Estoy aquí, mortal Por mi pueblo Bah... Juegos de niños Tanta chachara me aburre ¡Listo para la acción! ¡Muy bien! ¡Investigación finalizada! ¡Edificio terminado! ¡Ah! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya que sí! ¡Yo también lo echo de menos ese voto! ¡No! 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 ¿Qué es eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Edificio terminado! ¡Entonces allá voy! ¡Estoy aquí, mortal Estoy aquí, mortal ¡Listo para la acción! ¡Por mi pueblo! ¡El mal se acerca! Preguntado ¡Baja! Juegos de niños Preguntó ¡nessas! ¿Veis algo? Por ahora Andúfala Edificio terminado Juegos de niños Andúfala Por un pueblo Andúfala Edificio terminado Tanta chachara me aburre Edificio terminado ¿Qué necesitas? Di la palabra Isherado ¿Qué necesitas? Estoy aquí, mortal Aset avala na ¿Ves algo? Andúfala Va Juegos de niños Edificio terminado Se necesita más oro Ataca con vuestras fuerzas Aset avala na Forma el pueblo Che Están Tanta chachara me aburre Isherado Aset avala na Edificio terminado Investigación finalizada Aset avala na Edificio terminado ¿Más trabajo? Sí, Milón Sí, mi señor Actualización completada ¿Qué? Muy bien Vuelo magia en el aire Otro bajón Edificio terminado Tanta chachara me aburre Va Juegos de niños Tanta chachara me aburre Por mi pueblo Aset avala na Edificio terminado Tanta chachara me aburre 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 Un monstruo bajo. Estoy aquí, mortal. Por mi pueblo. Pasé a balaña. Tandúfara. Uh, mira, mira, viene Seb a atacarme. Edificio terminado. No, no estoy por ahí, Seb. Juegos de niños. Por mi pueblo. Por ahora. Ahí, 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 mira cómo me iras. Por ahora. A sed a balaña. Va, Juegos de niños. Se necesita más mal. Y Xeradol. Por ahora. Hombre. Tanta chachara. Está temiendo, chaval. Jajajaja. Va, Juegos de niños. Tantúfala. Ves. Por mi pueblo. Oye, bueno, que tío es una arperita ahí y no la había visto. El mal se acerca. Por ahora. Va, Juegos de niños. Construye más overlords. Tanta chachara me aburre. Y Xeradol. Por ahora. Se necesita más mal. Vuelo magia en el aire. Pa'lante. 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 ¿Estás grabando? Ah, no lo sabía. Ah, y lo de guardar repetición, aquí se ve versus yo.